Vamos a ver, provoca acumulación de hemorragia, físico y fuego Buuuuuh, está muy fachero el hueco, naaaar ¿De qué? ¿De la arma esa? Sí, boludo, mirate, voy a ver el stream No puedo mirarte, pero ahora mira O sea, abro stream y cuando voy a mirar Decime cuando voy a mirar Ay, mira, está muy fachero